M-M-M-R-A-P Es el séptimo fragmento Fresco late Directo de las compas Nunca lo podré evitar, loco Bursaco Si se habla de hardcore ¿Quién me ha indicado que esto? Cargo tramas, planes, planes con el asfalto Hardcore, son bélicos mi sexto R.A.P. en directo por supuesto Harko, maduro de Bursaco Pelan pelagato y nunca han cruzado el carco Fresco, enséñale a hacerlo Estos pibes tienen miedo, es hora de matarlo Deja vieja, deja que mi rap repercuta A tu novia rapper puta, yo le mando fruta Mientras escucha Red Hot Chili Pepper No disfruta Mis rimas debutan man, las tuyas debutan clan Tan cara al piso eran gután Tu tan camón, suelta el jamón, suelta el jabón Camón, acércate, escuchate este track Transportate, date por vencido Agradecido estoy de ser vivo Y no soy un bastri como mucho un bistri Vos sos un bistri Comportate, compenetrate, trate con mi pene Nena, no sé que flashaste, no sé que pensaste Que tu novio era bueno, con flow ajeno Perro, vive en la luna de Valencia En el hip hop lo que vale es la esencia Y no lo problemita que te van su adolescencia En la calle el detalle nunca es mínimo No seas tímido, yo rimo por necesidad Y por placer, te hago desaparecer Así que no lo intentes Insolentes delincuentes dicen ser inocentes Pero yo predomino porque rimo Pero combino frases potentes Esto es el rap, mi estilo auténtico El tuyo decadente Si se habla de hardcore Que me ha indicado que esto Cargo tramas, planes, planes con el asfalto Harko Son bélicos mi sexto R.A.P. en directo por supuesto Harko Maduro de buzaco Pelan pelagato y nunca han cruzado el charco Fresco Enséñale a hacerlo Estos pibes tienen miedo Es hora de matarlo Estilo telco sudamericano No te creas porque te saludo Voy a ser tu hermano Hay mucha diferencia entre un amigo y un payaso Voy con el campeón del mundo Maricón come balazos Métricos Te ahogaremos el léxico Busco un médico Llámanos Paco Fonte histérico Te machaco Tú eres demasiado D De la vara a otro grupito Por eso te equipo Lo maltrato y quito del camino Chico Con tu micro me impico Yo no rapeo un cumpleaños de niños Yo busco a tu piño Tú no vas a ser rapero Porque en esto lo destino Tú no llenas ni un papel Te cagaste los calzoncillos Tu papi paga el castillo Pa' su lapis que te humillo Fue tu turno y comenzaron a sonar los grillos Que sencillo Estáis a punto de ser Pokémon mediocre de mierda Apréndeme el blunt que voy de Hippie or Kong Con tu novia la cerda Si digo soy el Lep es paga prenda Y si decimos soy el Lep con frescolate Normal que se ofendan Tendría una residencial si mis rimas fueran vivienda No podéis compararse con estas dos leyendas Hey yo Omega Beatmaker en la producción No es broma loco Es el séptimo fragmento Directo de las compas perro Ha 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 Jipcho Brear